¿Por qué hago teatro? Las almas, las almas repudian todo encierro, como dice Luis Alberto Espineta ahí. Cuando haces teatro te conviertes en cualquiera, en el que tú quieras, en lo que tú quieras hacer o en lo que te exijan, en fin, no importa. He vivido en el arte toda mi vida y no solo en teatro. También escribo poesía, también tengo una banda, también tengo un grupo experimental aparte de mi formación de teatro. Soy vegetariana, me gustan las monedas, me encantan los colores y definitiva, definitivamente no hay nada mejor que pasear por la calle descalzo. Yo creo que la humanidad estaría mucho más tranquila si no tuviera que utilizar zapatos ni ropa. Cambias de cuerpo, cambias de ti, no eres tú y eso te hace quererte más todavía. Eso es lo más interesante de hacer teatro, por eso lo hago. Es un humano en su ser neto y real. Entonces este hombre como que se tomó muy a pecho este cuento de la revolución total interna y decidió arrancarse su carne, arrancarse la piel, decidió arrancarse todo lo que tuviera que ver con humanidad. Y se quedó solamente con su ínfimo ser, lo que es el humano al principio de los tiempos, lo que fue un animal y lo que sigue siendo. Cubiertos, un plato, servilleta, todo perfecto. Y resulta que este es un animal que realmente no le importa, come con las manos. Los cubiertos los inventamos nosotros. Este diablo se vuelve muy itinerante, porque se mueve y camina y huele y todo ese cuento, pero todo es una experimentación. Luego llega la parte difícil del hombre, que es la sensibilidad a la belleza. Y este diablo iracundo cuando llega a olerlo y a experimentar con él como experimenta con los otros elementos, resulta que lo que hace es echarse para atrás. Y lentamente se va apoderando de ese ser que está ahí y lo empieza a oler y lo empieza a mirar, pero muy delicado, porque el ser humano se debilita ante la belleza. Eso es algo innato de él. Pasa a ser algo mucho, mucho, mucho más fuerte, porque entonces es tan salvaje, es tan animal, es tan agresivo, iracundo. Y es un osito teddy, es una ternura, pero entonces él lo vuelve su juguete porque no sabe qué es, entonces se revuelca con él, lo muerde, lo jala, lo vuelve nada. Y resulta que eso es lo que realmente pasa con los sentimientos del hombre. No todo el mundo puede entender el teatro. Pero a alguien le escuché una vez algo muy bacano y es que si la gente quiere ver cosas que pueda entender, pues no debería ir al teatro, debería ir al baño y ver cosas que pueda entender. Cuando ese diablo llega a la ciudad y se pone a experimentar con la gente, pero entonces esa connotación de diablo cambia porque ya no es iracundo, sino es totalmente burlón. Y le quita las cosas a la gente y jala a la gente y le mama gallo. Es increíble, es increíble, increíble esa experimentación, es increíble. Esos sketches callejeros son muy, muy bacanos. De hecho, me gusta mucho más la calle que las tablas. Señor, hunda el botón, claro, por supuesto, húndalo. Uno de los sketches que más me ha gustado en la calle es el de la dama caliente. La dama caliente porque es una burla total, íntegra de la pornografía, de la prostitución. La dama es una mentirosa, ella es una mentirosa, porque ella solo finge, ella se alza la falda y finge disfrutarlo, pero solamente porque hay gente mirándola. Pero en realidad a ella no le gusta eso, ni siquiera le gusta su trabajo. Solo que, como hay gente ahí, y bueno, ya que le están prestando atención, tiene que hacer algo. Y como no sabe hacer nada, pues se alza la falda, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer una mujer bruta que no sabe hacer nada y que solamente vive de su imagen? Pues se alza la falda. Me encanta el teatro callejero porque es que tú te les estás burlando en la cara y la gente no se da cuenta. Y piensan que ellos están haciendo parte de tu juego, piensan que tú estás jugando con ellos y no se dan cuenta que realmente lo que estás haciendo es burlándote de ellos. Es muy divertido, la verdad no me esperaba que fuera divertido. En realidad es un rato que uno se distrae aquí caminando en el parque, me pareció bien. Y haciéndoles una crítica fija de, hey, mira, este eres tú realmente, eres un payaso. Este eres tú realmente, eres una persona que no piensa más allá. Este eres tú realmente, eres una mujer que no le gusta pensar, sino solamente para llamar la atención se alza la falda. Para mí el fuego es la pasión, la fuerza, y eso es lo que más me llama del arte. Y la gente te respeta mucho porque ven ese contacto y esa confianza que alcanza a tener uno con el fuego. Ya llega un punto en el que cuando yo prendo los malabares primero me paso la candela por el cuerpo. Es para mostrarle respeto al fuego. Para mostrarle respeto, confianza y para que él sienta confianza conmigo. Está totalmente vivo, eso ténganlo por seguro. El fuego está totalmente vivo. Inconveniente es con la policía siempre, con ellos. Porque no tienes permiso para hacer esas cosas en la calle, porque utilizar fuego en espacio público es peligroso. La gente está diciendo que eso es un peligro para ellos y se les puede soltar eso y lo puede quemar y puede hacer algo. Señor, yo les juro que ella tiene que ir a la barra. No, 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 no. Mi proyecto desde que entendí que es la única manera de conocerse a sí mismo. El teatro es una máquina cargada de futuro. El teatro, sobre todo el callejero, es una visión total de quién eres o quién puedes ser o quién quieres ser. ¿Tú quién quieres ser? ¿Tú qué puedes ser? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué cosas que no te atrevas a hacer tú realmente se puede atrever a ser un personaje tuyo? ¿Y qué cosas que tú te atreves a hacer un personaje tuyo nunca se va a atrever a hacer? Ese es el teatro callejero. Gracias. Gracias por ver el video.